Diga Hola No me has dicho tu nombre ¿Por qué quieres saber mi nombre? Porque quiero saber a quien estoy mirando ¿Te gustan las películas de terror? ¿Por qué? Todos son iguales Un estúpido asesino acecha a una chica de grandes pechos, mala actriz y que siempre sube por la escalera corriendo en lugar de escapar por la puerta es insultante Alguien está jugando a un juego mortal Todo empezó con una llamada a la policía ¿Alguien está llevando su pasión por las películas de terror? Él no escribió las normas No intentar esconderse Solo la sigue para matar No contestar al teléfono El primer maestro del suspense Wes Craven Llega el último grito en terror No tendrás miedo Scream 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 Gracias por ver el video.